Con la mano arriba, a ver, la gente de Calabarillo con la mano arriba, 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 arriba la mano, muy bien, Guánuco, Guánuco, ¿qué pasó? ¿Se durmió Guánuco? Se fueron a comer, la gente de Puno, ahí está Puno, representante de Puno, Ancash, ¿verdad? Compatriotas de Ancash y todas las regiones de Perú, un saludo desde Huarazla, capital de Ancash, un saludo de los rebeldes de Satusparia y Hichupedro, que están presentes con su ánima, dándonos ese valor y corriendo por nuestras venas esa sangre que cuando es justo se revela. Los ponchos rojos de Puno, que son las máximas autoridades que para ser poncho rojo sabemos que tienen que hacer mérito, para ser poncho rojo, para llegar a ser tal, tienen que hacer mucho mérito, no es cualquier cosa, no es como una autoridad designada por el Estado oficial, son organizaciones naturales, así como los marayos que existen antes, los marayos son autoridades ancestrales, son autoridades que administran justicia, que digamos una jurisprudencia, no pues la oficial, sino leyes constitucionarias, son leyes heredadas desde nuestros ancestros, desde la llegada antes o desde que lleguen, después, digamos pues de los incas o antes de ellos, después de eso pues viene ya pues el proceso de interculturalidad, pero metiéndonos como pachilla en el marco de interculturalidad, con patriotas en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos, no podemos ser subyugados por occidente, lo que es la andinidad, por eso mismo la educación que se tiene que hacer en todas las regiones, tiene que ser una educación contextualizada, contextualizada y una educación descentralizada, porque la educación del minedo ahora es corrupta, porque ahí centralizan justamente para elaborar textos mal elaborados, ni siquiera en castellano lo hacen bien, tenemos que contextualizar en las 40 lenguas y las 40 culturas, tenemos que contextualizar con ese calendario que existe en Chavín de Huántar, es tierra pues donde se tuvo que guiar por los caminos del sol, la luna y las constelaciones, que es Ancash, es tributario de 13.500 años, frente a los más de 500 años de invasión española, nosotros tenemos que valorar primero lo nuestro, primero lo nuestro, también el resto, pero primero nuestra madre con pollera y su quechua, primero nuestro padre con su yanqui, primero ellos y luego el resto, compatriotas. ¡Viva Perú Castillo! ¡Buen almorzado, compatriotas! ¡Viva Perú Libre! ¡Viva el movimiento magisterial! ¡Viva el Perú! ¡Gracias, compatriotas! ¡Música! ¡Vamos a poner la música entonces! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Viva Perú Libre! ¡Viva Perú Libre! ¡Viva Perú Libre! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú Libre! 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 Nunca está ella en espera Por favor no insistas más No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no